...debrozando con el nuevo triturador... ...aquí ahora estamos usando una... ...debrozador de 65 centímetros cúbicos... ...está muy vieja la pobre pero... ...todavía sigue funcionando... ...aquí se ve como limpia el terreno perfectamente... ...el triturador este japonés que hemos comprado va... ...incorporando unos dientes que... ...hacen el desbroce fácil... ...ya puede ser gamas o... ...zarzas o lo que te encuentres por el camino lo quitas... ...bueno amigos, voy a grabar un poquito más... ...y... ...y así podéis ver como... ...como desbroza el triturador nuevo... ...corta eso... ...corta eso... ...corta eso... ...corta eso... ...queven... 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 ...no me oye... ...quiero decirle que triture... ...el árbol que ha cogido pero... ...no me oye... ...no me oye... ...no me oye... ...no me oye... ...como veis... ...la zarza... ...no le... ...presenta ningún problema... ...este triturador... ...es muy parecido a los otros que hay... ...pero al tener los dientes... ...hace... ...muy fácil de quitar la zarza... ...pero fácil no lo siguiente... ...se come la zarza como si fuera mantequilla... ...incluso ya habéis visto... ...como ha cortado el pedazo de tronco... ...que... ...que tenía ese árbol... ...ahí se ve perfectamente... ...como un pedazo de tronco... ...que... ...que... ...no es fácil que pueda cortar... ...como no sea con un disco circular... ...lo voy a poner para este lado... ...porque si no me va a matar este chiquillo... ...tirándome piedra y tirándome de todo... ...fijaos en el tiempo que se está grabando... ...y lo que está haciendo... ...estamos hablando que... ...que un zarzal... ...con un disco normal... ...tienes que estar subiendo, bajando, subiendo, bajando... ...para triturarlo... ...y este disco... ...corta de lado también... ...¿eh?... ...eso que está haciendo ahora... ...con un disco de triturar normal... ...no podría... ...pero al tener los dientes... ...tritura todo... ...tanto de lado... ...como... ...en la posición de hacia abajo... ...y hacia arriba... ...que es lo normal de un triturador... ...hacia arriba y hacia abajo... ...eso es lo único... ...que normalmente un triturador hace... ...ahí está la diferencia... ...de este triturador... ...que hemos hecho una compra increíble... ...para lo que me costó... ...9 euros... ...más porte... ...si... ...os gusta... ...y queréis comprarlo... ...puedo decir... ...donde yo lo pedí... ...y por... ...por... ...17 euros... ...con el porte incluido... ...lo tenéis... ...me voy a quitar... ...que me va a matar el chiquillo... ...si os interesa... ...lo ponéis en los comentarios... ...aquí el problema... ...que... ...ya está desblojadora... ...está vieja... ...son 65 centímetros cúbicos... ...pero ya está muy vieja... ...he tenido que cambiar el carburador... ...el... ...el... ...el embrague está fallando... ...pero bueno... ...dentro de... ...de lo que uno puede hacer... ...dentro de sus posibilidades... ...pues vamos aguantando... ...lo ideal sería... ...comprar otra... ...ya... ...para tener... ...un funcionamiento... ...más estable... ...pero bueno... ...eh... ...el problema... ...que no está la economía... ...la economía para tanto... ...entonces vamos aguantando... ...con las herramientas... ...como creo que hacemos todos... ...vamos... ...cambiándole cosas... ...poniéndole cosas de... ...de otra desblojadora... ...costa... ...eh... ...y vamos a apañarnos... ...en fin... ...lo que interesa es que... ...que veáis que... ...que el titulador... ...hace una vaina... ...increible... ...vamos a ver... ...lo que... ...lo que ha hecho en un momento... ...ahí estáis viendo... ...que ha hecho... ...una exageración... ...y estamos hablando... ...que se zarzan... ...bueno... ...chicos... ...me despido... ...hasta luego compañeros...